El sonido, lo visual, es tan importante y gracias a usted, señor embajador, hemos podido renovar nuestros equipos para ofrecerle a nuestro público ese sonido que los puede transportar a través de la música, a través de las obras teatrales, a través de los espectáculos. Reconozco que esta institución sigue desempeñando su papel decisivo para fomentar valores en la población y por eso erogió el trabajo realizado. Le agradecemos enormemente por este proyecto, por esta inversión y por todo el compromiso que ha tenido la Embajada de Japón con la juventud y con la niñez costarricense. El Teatro Auditorio Nacional ahora cuenta con un sistema de 7.2, es un sistema inmersivo el cual da la sensación al público en reproducción y mezcla de 360 grados, con 7 puntos diferentes dentro de la sala, para los altos y medios y para los subgraves en dos puntos, que es arriba y abajo. Queremos agradecer al embajador del Japón y a través de él, al gobierno y al pueblo del Japón por esta donación que han hecho al Auditorio Nacional. Un equipo de sonido de la más alta calidad de primera generación que nos va a permitir ofrecer al público espectáculos de mayor calidad. Estamos muy agradecidos y comprometidos para seguir trabajando por la cultura y la educación de nuestro pueblo. Un equipo de sonido de la más alta calidad. Gracias.